Quiero agradecer al pueblo de los Estados Unidos y especialmente a sus fuerzas militares por esta cooperación y apoyo y alianza histórica en que nuestras naciones y nuestras fuerzas militares han buscado fortalecer la democracia y garantizar la libertad. Tenemos amenazas en esta región de América Latina, en nuestro país, y una amenaza común con Estados Unidos, que es el negocio transnacional del narcotráfico. Aquí, en La Guajira, también en Norte de Santander y de Narauca, enfrentamos la amenaza de grupos armados organizados, cuyo negocio del narcotráfico se alimenta de rentas criminales que luego afectan la vida y la tranquilidad de los habitantes y de los ciudadanos en Colombia. Por eso, este esfuerzo de cooperación para garantizar proveer a nuestro ejército nacional con todas las capacidades para que cumpla su misión de garantizar la movilidad en las vías, de garantizar la tranquilidad para que los campesinos, el sector productivo, los ciudadanos puedan estar desarrollando estas actividades de la mejor manera para que la reactivación económica que requiere Colombia se dé. Por eso, hoy, diferentes factores que afectan los ejes viales en esta zona del país, que no permiten, desde el punto de vista de afectaciones por atentados, como lo que hemos visto se presentó en el norte de Santander, en Catatumbo, en un eje vial que desafortunadamente cegó la vida de nuestros soldados, en donde disidencias de la FARC o el ELN han buscado atacar a todos los soldados que cumplen un papel vital salvaguardando las fronteras y en muchos de los puntos críticos del país. Por eso, construir a la protección y la seguridad del Estado, de todos sus recursos, recursos estratégicos, de la población, de las propias tropas, requiere un esfuerzo fundamental para garantizar la protección de todas las capacidades que tiene nuestro Ejército Nacional. Por eso, este esfuerzo que se desarrolla hoy con estos vehículos de reconocimiento, hoy 20, a lo largo del próximo semestre llegaremos a 147, permitirán que esa actividad ilegal que se desarrolle en la frontera con acciones en muchas veces de terrorismo o tráfico de explosivos o armas y municiones y genera inestabilidad en las fronteras de Colombia, no continúe. Ejecutar estas tareas especialmente requiere que las unidades de caballería del Ejército Nacional, que apenas contaban con 23% de los equipos requeridos para integrar esa capacidad blindada, hoy se vean fortalecidas. Esta necesidad se refleja en que 24 escuadrones medianos de 12 vehículos, cada uno compuestos por una única plataforma, para un total de equipos fortalecidos, le permita a nuestro Ejército Nacional hoy salir robustecido y poder avanzar en garantizar la tranquilidad y la seguridad de las zonas de frontera en el país. Quiero señalar especialmente que el esfuerzo desarrollado con este nuevo programa, el cual se desarrolló gracias a la disposición de las Fuerzas Armadas de Colombia, de nuestro Ejército Nacional y también del Comando Sur de los Estados Unidos, ha permitido que a partir de hoy inicie en su operación estos 20 vehículos de reconocimiento, una capacidad que no tenía Colombia y que luego de un esfuerzo conjunto permite no sólo tener estos vehículos, sino desarrollar capacidades propias en este batallón de logística. Con ingeniería colombiana, con los ingenieros y con el proceso de fortalecimiento y repotenciación de estos equipos, también garantizamos el desarrollo de capacidades propias. Este esfuerzo nos permite tener tropas mejor equipadas, soldados que cumplan su misión y su función en estas zonas de frontera para enfrentar las amenazas del narcotráfico y los delitos transnacionales con unas mayores capacidades, pero sobre todo para que avancemos sin tregua en que en estas zonas de frontera, cada ciudadano, cada campesino, cada productor agrícola sienta que está la presencia de nuestro Ejército Nacional para garantizar su tranquilidad. Estamos hoy aquí con todo el trabajo desarrollado para que esta iniciativa se complemente con todas las otras que hemos venido desarrollando en colaboración con el Comando Sur de los Estados Unidos, que fortalece no sólo a nuestro Ejército Nacional, sino esfuerzos especiales con nuestra Fuerza Aérea y que también permite el desarrollo de fortalecer a nuestra Armada Nacional. Estas nuevas capacidades no significan nada más y nada menos que la seguridad de Colombia sea fortalecida. La seguridad es un valor democrático, el fortalecimiento de nuestro Ejército, el fortalecimiento de la Fuerza Aérea, el fortalecimiento de la Armada significan una democracia más segura, significan una economía protegida, significan vidas salvadas a lo largo de esta zona de frontera en Colombia. Que sepan los grupos armados ilegales, las disidencias de la FARC, el ELN, que esas pretensiones que muchas veces tienen de atacar a nuestros soldados o que amedrentar a la población o de generar desplazamiento, cada vez serán combatidas con más contundencia, porque Colombia se merece unas fuerzas militares como las que hoy también comienzan a movilizarse a lo largo de estas vías de frontera para garantizar tranquilidad, para garantizar seguridad y para garantizar el progreso y el bienestar que se requiere en esta etapa de reactivación. Embajador, al pueblo de los Estados Unidos, gratitud. Embajador, a las Fuerzas Armadas y Militares de Estados Unidos, gratitud. A nombre del pueblo colombiano y en especial a nombre de todos los soldados de nuestro Ejército Nacional que hoy encuentran en este apoyo y en esta cooperación un paso más para salir fortalecidos y avanzar sin tregua en la defensa de todos los colombianos, en la defensa de nuestra democracia y especialmente en la defensa de la libertad. Muchas gracias.